¿Quién pensaría hace un tiempo que tendríamos delante de nuestros ojos pantallas flotando alrededor de nuestro setup y que con un visor de 500€ podríamos ahorrarnos el espacio y el dinero de en este caso hasta 5 monitores? Pues eso os vengo a contar hoy. Tenemos un vídeo relacionado con la productividad y el ocio y el uso de Quest como monitor de PC. Desde luego creo que es uno de los mejores inventos que tiene esta tecnología y el cual no es que desconociera pero no lo había usado nunca y después de usarla durante un mes de forma casi ininterrumpida usándolo para ver series mientras estoy usando el PC de manera normal, ya sea por ejemplo ahora para escribir este guión o incluso para editar el vídeo o navegar por internet de manera normal. Tengo que decir que la experiencia es absolutamente funcional y no solo funcional sino que es posible su uso diario sin ninguna duda. La resolución conseguida y la nitidez que otorgan las lentes hace que la experiencia sea ya algo que podemos usar día a día. Los monitores que usemos podemos hacerlos grandes o pequeños a nuestro gusto, incluso elegir si queremos que el monitor sea curvo o plano y también distribuirlos a nuestro gusto. En este momento delante mío tengo una pantalla central de más de 30 pulgadas a 2K. En la parte superior una televisión gigante de más de 80 pulgadas flotando y entra en mi campo de visión, ni siquiera tengo que mover la cabeza para mirarla, solo echando un vistazo con los ojos la veo perfectamente nítida. En mis laterales tengo otras dos pantallas de unas 30 pulgadas, las cuales las tengo como supletorias, no para estar todo el rato girando la cabeza. Ahí dejo aplicaciones en las que mirar de vez en cuando alguna app de mensajería, el mail, etc. Mientras en la pantalla central tengo todo lo importante o lo que estaría manejando asiduamente, ya pueda ser el navegador o en este caso el Word e incluso el editor de vídeo. Además de todo esto puedo ver mi casa, el teclado y el ratón a través del pass-through de las cámaras que tiene a color nuestras Quest 3. Incluso puedo usarlo con el PC en diferente habitación. De hecho llevo días usándolo en el salón sin ningún tipo de lag apreciable en el uso normal del PC. También podremos ver espacios virtuales si queremos evadirnos totalmente del espacio real y compartir espacio con más gente que esté usando su PC en esta aplicación. También podremos invitar amigos a la zona de trabajo o unirnos a la de los demás. Y os preguntaréis, vale, todo parece muy bonito. ¿Cómo consigo esto? Pues muy sencillo. Para ello necesitamos descargar la app de Inmerset, que es gratuita y aunque tiene una parte premium, que os explico rápido, si pagamos esa extensión premium tendremos acceso a más resolución y a más de tres pantallas y deberemos pagar mensualmente. Pero tenemos una manera de conseguirlo gratis. ¿Cómo diréis? Pues simplemente usando la app tres veces a la semana. Si seguimos esa rutina tendremos acceso a todas las opciones que nos ofrece la aplicación y me parece una medida bastante aceptable para premiar a aquellos que la usen de manera asidua. Pero tampoco piden un uso extremadamente excesivo. Todos los que solemos usar el PC lo usamos más de tres veces a la semana y la gente que lo quiera usar para trabajar sin duda será un requisito que conseguirá siempre. Hay otras formas de usar nuestras quests como PC, ya que esto necesita un PC físico como plataforma para crear monitores virtuales. Por ejemplo, con Fluid esta app eliminaría el uso del PC y tendremos la posibilidad de abrir montones de navegadores y usar nuestras quests como un PC básico o fimático. Si quisiésemos usar el PC, pero de una forma más centrada en juegos o películas, también podríamos usar Virtual Desktop. Y para terminar tendremos la app de Horizon World Room de Meta, pero por ahora nos limita mucho la forma de usar el PC y está más pensada para hacer meetings y cosas así, más relacionado con el trabajo. Obviamente no es oro todo lo que reluce, tiene sus cosas malas. Y es que para empezar, el hecho de usar el visor para estar tantas horas puede hacerse engorroso. Y ahí ya dependerá de ciertas situaciones y preferencias personales, si nos merecerá la pena o no el tener el visor puesto para un uso muy continuado. Por mi parte, yo creo que sí que puede merecerlo. Cierto es que esto ha empezado como un experimento para mí, pero creo que ya es algo más que eso, porque esta tecnología me ha enganchado y usar el visor de esta forma me da aún más posibilidades, de hecho diría que infinitas, que antes no tenía. Básicamente estoy haciendo lo mismo, así es. Pero ahora no me hace falta estar ni en la habitación del PC y puedo tener una pantalla de cine mientras escribo este vídeo o escucho música, leo Twitter, lo que sea. Esclavos de la multitarea. Puede ser, pero qué puta maravilla. Continuando con las cosas malas que pueda tener esto, y es que en ocasiones puede volverse un poco engorroso. Esta vez no hablo del visor, pero es que al principio, si no sabes cómo acomodar la aplicación a tu gusto, puede que acabes cabreado en tu primera sesión. A mí me pasó. La interfaz dista aún de ser totalmente amable. Aún así, esto sigue actualizándose y seguirá recibiendo mejoras que hará que nuestro día a día con la app sea muchísimo más amable. Respecto al uso del tecado y el ratón, podremos conectarlo a través de Quest si son Bluetooth, pero ahí encontraremos otra carencia. El layout, para empezar, que carga no es en español, pero puede que a muchos eso no les resulte un problema. Aunque hay otra cosa peor, y es que si conectamos el ratón por Bluetooth a las Quest, tendremos problemas de uso, faltan funcionalidades y acciones que no reconoce, como los botones secundarios del ratón, o incluso arrastrar ventanas, que puede hacerse súper frustrante. De hecho, creía que incluso el ratón estaba roto. Y no era eso, era porque lo estaba usando de Bluetooth con nuestras Quest. Así que yo os recomiendo usar el ratón y el teclado principalmente conectados al PC. En mi caso, me llega el Bluetooth sin problemas a través de tres habitaciones y lo puedo usar a distancia, en el propio salón. Supongo que a todos no os pasará lo mismo. Y si fuera así, tendríais que convivir con los fallos que pueda tener los accesorios al conectarlos directamente con Quest, o intentar usarlo cerca del ordenador principal o el portátil. Así que, como último punto negativo, es que las ventanas deberían poder tener opción de anclarse a un sitio concreto para que no las movamos sin querer, o que no cambien la colocación o el tamaño al movernos del lugar. Por eso yo uso tres pantallas ancladas, ya que si usara tres pantallas sueltas tendría que colocarlas casi cada vez que voy a hacer uso del programa, lo cual sería un poco rollo. Y eso sería uno de los roces con la app que te haría dejar de usarla. Dicho esto, y simplemente sabiendo los pequeños problemas que pueden echar para atrás, limará esas asperezas y hará que solo nos quede disfrutar de tu PC y el setup de tus sueños.